Talina Fernández había dicho que los médicos no habían encontrado lo que le pasaba respecto a su salud. El mundo del entretenimiento está de luto. La dama del buen decir, Talina Fernández murió este 28 de junio a causa de una leucemia terminal. Apenas hace un mes, el 27 de mayo, la conductora hizo su última aparición pública en la entrega de los premios. Patria, ahí, llegó acompañada de su novio, José Manuel, a quien conoció en el supermercado y estaban muy enamorados luego de un año y medio de relación. El amor nunca se acaba, y las mujeres que creen que a los 78 años ya se les murieron las hormonas, les tengo una información muy oportuna. Me encantaría entrar junto, a su novio, porque se imaginan que estamos juntos en la mecedora, rechine y rechine y así se imaginan que vemos la tele en la noche, pero lo único que rechina es la cabecera. Dijo con la picardía que le caracterizaba, y añadió, el que puede, puede, la líbido sigue hasta que te mueres, si no, pregúntenselo a las viejas, hay muchas que tienen sueños eróticos. Ahí, Talina también destapó que había estado un poco mal de salud y al preguntarle por la enfermedad que le aquejaba, les participante de Masterchef Celebrity indicó que desgraciadamente no tenía un diagnóstico. Tengo a un novio que amo, gracias a Dios, y estoy feliz. Estoy muy bien, aunque he tenido problemas de salud, añadió. No saben. Estoy con varios médicos diferentes y no le atinan y no saben qué es lo que me pasa. Declaró junto a los síntomas que tenía. Estoy muy débil. No quiero salir, ni subir, ni bajar. Estoy como aguada. Mi mamá decía que estaba tres peleque. Quien fuera conductora del programa matutino Sal el Sol no pudo evitar los cuestionamientos acerca de la exclusiva de bufeo TV con su nieto José Emilio, quien comentó que hay discordia por la herencia de Mariana Levy, la fallecida hija de Talina y madre del joven. Al respecto, Talina Fernández dijo, ya son 18 años de que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate. Yo no soy abogada, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia. Ha sido un largo camino, y yo de leyes no sé nada. Cuando se le cuestionó sobre la distancia entre sus nietos José Emilio y Paula con María, dijo. No sé, a José Emilio le gustan mucho las bambalinas. Es capaz de decir cualquier cosa. José Emilio se quedó de ocho meses cuando le ocurrió eso a mi hija, así que él no mamó la educación que tenemos todos nosotros, añadió. También habló sobre el distanciamiento entre José Emilio y Ana Bárbara, quien fuera esposa de José María Fernández, el pirru, padre del joven, al morir Mariana. Sabes que no soy chismosa y nunca he sido. Me vale. Ana Bárbara los cuidó desde chiquitos. Los llevaba al dentista. Yo tengo mucho que agradecerle a la peque y que Dios me la bendiga siempre. Finalizó.